Música Bueno, pues tengo 12 años con él, tengo 12 años con el chavo Muy disciplinado A falta de sus dos sentidos, ¿verdad? El del habla, el del oído Pues lo veo yo que lo recupera con la disciplina que tiene, con la tenacidad Muy obediente Entonces no se tiene problemas con él para el trabajo, para nada Para el sacrificio Entonces, como ustedes saben, estamos en una competencia De poder a poder, de circunstancias normales Pero para eso nosotros nos preparamos Para no requerir a veces la intervención de una tarjeta, de un juez, de un referee Entonces, nosotros sabemos que venimos contra adversidades Contra las propias adversidades que de por sí atraemos Pero que tenemos la confianza de que el trabajo que se ha realizado Le pueda dar el cinturón que tanto ha anhelado Él siempre me ha señalado que quiere el cinturón Y bueno, pues esta vez nos dan la oportunidad Y venimos a demostrarles que el chavo no tiene un limitante arriba del ring para poder lograrlo Entonces, el chavo tiene muchas limitantes, por así decirlo Vive solo A veces nada más le da tensión ahí a una abuelita de 82 años Entonces, su situación personal no es muy buena No es buena, entonces, está luchando contra varias adversidades Y a pesar de eso, repito, tenemos la confianza de ganar Yo lo veo como, no quisiera yo ocupar este término, esta comparación Pero es como un áufrago que ve en el box La única tabla salvadora que tiene Este, pues nadie le da trabajo Es muy complicado En la escuela, pues, lo poco que pudo A señas, este, aprender, observando Entonces, es complicado no hacer una vida normal Entonces, él ve en el boxeo Una forma de vida, una forma de superación Y se agarra al deporte con todo lo que él puede, ¿verdad? Entonces, este, la motivación que tiene es Que se da cuenta de que a veces los boxeadores tienen una forma de vida Y él la quiere, él quiere salir de la vida que tiene Y ocupar una forma de vida más cómoda, mejor, ¿verdad? Porque él sabe que más adelante, pues, no tiene quien lo vea No tiene hijos, familia, pues, están, este, lejos de él Y se tiene que abrir paso solo Entonces, por eso es de que está concentrado en lo que él quiere Está motivado en el cinturón Eso es lo que veo que tiene como motivación principal A lo largo del tiempo que conviviendo con él Hemos ideado nuestras propias señas Porque es otra adversidad que no tenemos forma de ir a mandarlo A una escuela universal de señas, o no sé cómo se llama Porque, pues, no hay los medios, ¿no? Sobre todo económicos, ¿no? Entonces, eso dificultaría muchísimo Para eso también tendría que ir yo Para que, pues, entendamos el idioma Entonces, nosotros hemos creado casi que nuestras propias señas Entonces, mucha gente, pues, se sorprende de ver Como hasta con la mirada, con cualquier seña Ya le mando yo el mensaje claro, ¿no? Entonces, este, sí, lógico Que a veces él me vuelve a preguntar No te entendí Y yo tengo que ver la forma de De que quede claro Aquí en el boxeo se requiere de estrategia Y eso es lo que se me dificulta más La estrategia, ¿no? ¿Cómo le doy una estrategia? ¿Cómo le doy una motivación? Si a veces cuando nos ayuda un psicólogo Cuando nos dicen las cosas Las reflexiones, no las entendemos, ¿no? Entonces, en el caso de él es más complicado Con dibujitos o con señas Este, meterle motivación, ¿no? Meterle psicología Meterle estrategia Pero sí, sí tratamos de De la forma que él nos pueda entender, ¿no? Entonces, este Pues, siempre abriéndonos paso A cómo podemos para ayudarlo Para que le quede claro, ¿no? Y durante la pelea Pues es otra situación Que se complica Porque no puedo estarlo distrayendo Para mandarle señas o algo Me auxilio de algunas Que no lo distraigan Como movimiento de alguna cuerda Primera, segunda, hasta tercera cuerda Es diferente mensaje Golpeando ya en la lona Cuando está de frente Eso ya manda un mensaje de estrategia Plan B, plan C Continúa con el mismo Cosas así O tira una derecha Tira un recto Tira cruzado Etcétera, ¿no? Entonces, yo le doy señas Que para nosotros son la estrategia, ¿no? Esa es la forma en la que he venido trabajando Con Gerardo La Sombra Castillo ¡Gracias!